Aún no hemos entrado, pero la entrada tiene buena pinta y acá tenemos las primeras orquídeas, orquídeas amarelas, orquídeas blancas, yo amo las orquídeas, así que se ve bonito. Ahí el señor va entrando, seguramente va a ver las orquídeas, ah no, es una estatua, pero se ve bien real. Y ya, ya estamos entrando. Oh my God, hemos grabado un accidente, ¿vieron que los accidentes ocurren? Bueno. ¿Queréis conocer a la dueña, a esta amiga mía? Ah, uy vea que bonito. Y aquí vemos estas, y yo no imagino el proceso de logística para poder hacer la exposición, como sería, ya que, pues deben de traer las orquídeas íntegras, para que lleguen hasta aquí, y se vean de esta manera, hermosas. Hicieron una decoración bastante particular, olía a eso. Esto aquí, es una barca, vieron, y de alrededor tiene unas redes, y además de las redes, entonces ahí dentro de la barca pusieron unas orquídeas, y se ve muy bonito. Ya tienen tres ideas de cómo plantar las orquídeas. La primera idea es a través de materas o macetas. La segunda idea es directamente implantarlas en un tronco, que luego van a cortar. Y la tercera idea es plantarla en pequeños palitos, que luego la van a amarrar con hilo. Si a ti te gustan los videos de mi canal, recuerda compartirlos, darle a like, suscribirte, y estar ahí muy pendiente del contenido que voy a ir subiendo. Bueno, aquí me puse a curiosear un poco más, y miren el detalle de cómo las prendieron. Las prendieron sobre unos tronquitos, ven, y luego ya ahí están, así que se pueden decorar fácilmente para la gente que tiene buen gusto. Están prendidas de un tronquito, las prendieron de un tronquito, las amarraron con una especie de hilo, y ahí mientras la planta se pegue, ya una vez se pegue, va a estar solita en el tronco. Es muy curioso, y son muy inteligentes las personas que hicieron esto, ven, aquí está, ya la planta está sobre el tronquito, y ahí después se va a sostener sola. Esas son las que más llamaron mi atención, ven, están en el tronco, y ahí ellos van a tener su orquidario.